...de lucro, que buscamos y protegemos en un internet libre y en mierda, un internet que sea una red de ciudadanos, donde podamos expresarnos, jugar con la tecnología, empoderar y conectar, y disfrutar de ese internet que tanto queremos y que tanto nos ayuda para salir adelante. Seas un emprendedor, un ingeniero, alguien que le gusta jugar con la tecnología, seas alguien que abra con una empresa en internet, sea un ciudadano que está interesado en dar a conocer sus opiniones, sea aquella comunidad de Siria, que salió a las calles y utilizó el internet para dejar y llevar su mensaje contra las injusticias que su gobierno cometía. Entonces, este internet, nosotros lo fundamos en 1910, justo con los orígenes del internet, más o menos, en esos momentos, y desde ahí nos hemos focalizado en el área legal. Somos como un estudio de abogados que se encarga de defender el interés público. Es internet, que tenemos. Y hemos litigado uno de los casos más importantes de tecnología a través del tiempo, en el que la internet o la tecnología se ha visto amenazada, sea por demandas del propio intelectual, o libertad de expresión, o violaciones a la privacidad. Uno de los casos más interesantes que hemos tenido es el de ATT, el Tianti, en el que un... ¿Cómo se dice el whistleblower? ¿Cómo se dice? ¿Soprón? No sé. ¿Una fuente interna? Una fuente interna llegó a las oficinas de nosotros a darnos los documentos que probaban que el gobierno americano estaba espiando a todos los americanos sin una orden judicial. Nosotros le mandamos al gobierno de Estados Unidos, le mandamos a la empresa ATT, y es un caso, es uno de los casos, en una campaña muy grande en la que hemos señalado al gobierno que este programa, si creo, es un acto institucional. Otro caso que tenemos mucho son casos relacionados a la defensa de la privacidad. Por ejemplo, cuando el gobierno viene y toca la puerta a las empresas, porque ahora saben que todos los datos de nosotros están en manos de tercera persona, de las empresas. Cuando el gobierno viene y toca la puerta, ¿cómo hacen las empresas para responder? O sea, están las empresas protegiendo la privacidad de sus usuarios Facebook, Google, o la entregan directamente al gobierno americano. Entonces, hacemos muchas campañas de educación a las empresas para que respeten el derecho de los ciudadanos a la privacidad, pero también litigamos en la Corte cuando el gobierno viene con sus instituciones que son muy excesivas o que nosotros consideramos un constitucionario. La IEFES tiene muchos temas, desde libertad de presión, privacidad y propiedad intelectual. Y somos una organización de miembros. Es decir, nuestros fondos vienen de la gente, de la gente como ustedes, de la gente en todas partes del mundo que está comprometido con nuestra causa. Eso nos da... Tenemos también ciertos fondos de donaciones, pero la mayor cantidad o el corno de nuestro financiamiento viene de las personas. Entonces, nosotros sentimos que trabajamos para aquellos que confían en nosotros y tratamos de mantener una agenda independiente en ese sentido. Uno de los temas que nos preocupa más y el motivo por el que estoy acá y estoy muy contenta, usted pregunta de poder regresar a mi país, es que la ronda de negociación del TPP que mencionaba Miguel se va a realizar en mayo de 14 al 25, más o menos, 23. Y ahí uno de los dos negociadores del APEC, de los 11 países que actualmente vienen negociando este tratado, y también organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, expertos en propiedad intelectual, en privacidad, las organizaciones que están mucho, mucho en los medios tratando de esos temas en el mundo. Nosotros queremos... Hemos venido un poco antes a trabajar con los grupos locales, primero porque quería reencontrarme con la comunidad de Sambor Líder, con la comunidad de Derechos Digitales, con los artistas y tal, tal. Por primera vez, están todos, no por primera vez, pero es un primer campamento, le decimos, en el que hemos elegido a Sambor Lá como lugar para alojar esa maratón de dos días, en el que, ya sé que muchos hemos crecido, pero si nos podemos quedar dos días, desde el sábado hasta el domingo, inclusive dormir en Sambor Lá, y trabajar, y organizarnos para entender que hay en el TPP después hacernos llegar a las masas, sería genial. ¿Ustedes han visto? No sé si están familiarizados con Sopapipa, o... levanten las manos y han escuchado alguna vez sobre Acta, Sopapipa. Ah, qué bien. Perfecto. Ok, asústanse. Eso está en el TPP. Y ahora nos toca a nosotros, a la Etnamerica, a salir adelante y decir, claro, que no queremos que se venga con nuestra Internet libre y abierta. El lenguaje en el TPP puede permitir que empresas puedan, en este sistema de notificaciones retiradas, de contenido que está comentando con Miguel, va a haber dos tipos de medidas. La medida, una medida... O sea, por ejemplo, ahora, tú eres un titular de derechos de autor y tú vas a ir o... alguien va a comentar que tiene una... una causa civil o penal, va a ir al juez y el juez es el que va a hacer un juicio y el juez es el que va a determinar si esta conducta es legal o Miguel. con el sistema privado de justicia que ellos nos están poniendo es que ahora la empresa privada, tu red social favorita, tu... tu proveedor de servicios de Internet, tu ICP, él se va a convertir en un... en un puer para determinar qué es legal y legal. ¿Por qué? Porque él necesita para poder... él necesita tener este... para poder no ser responsable de los contenidos que tus usuarios publican en la red porque son redes sociales, el contenido lo publica terceras personas, no la empresa. Para hacer ello, eh... la empresa va a tener que cumplir con ciertos requisitos que están en el tratado, ¿no? o, por ejemplo, entre ellos tienen que retirar el contenido, notificarte y retirar el presunto contenido infractor. Eso ya existe en Estados Unidos actualmente. Por eso es que tal vez alguno de ustedes ya ha publicado el video de su hito bailando con una música que puede ser infractora de derecho de autor, eh... lo habrá notificado y usted habrá retirado y le habrá retirado su videíto. Este sistema ha sido usado ya en los Estados Unidos. En el caso de un litigio que tenemos en los Estados Unidos es justamente el de... el video de una mamá en el que tiene un hijito bailando con música de la tele infractora de los derechos de autor y estamos defendiéndolo diciendo que ese es un uso justo, privado y que no es materia de violación de derechos de autor. Entonces, en el IFES nosotros defendemos los usos justos, los usos que son legítimos, que no son violaciones de derechos de autor, pero como las normas de propiedad intelectual se están volviendo cada vez más excesivas y... raconianas, no sé cómo se dice, muy imprescindible, pero es mucho más controladoras de la Internet, eh... ya están afectando la infraestructura de la red. Ya está dejando de ser un tema de derecho de autor en que nos preocupamos porque el autor gane, no, sino que las medidas para hacer cumplir esas normas están pidiendo, como lo que pasó con Sopar Pipa, bloquear DNS, ¿no? o poner filtros y bloqueos a nivel del programa de servicio de Internet para que requieran el contenido y como explicaba Miguel, para poder hacer eso y evitar que seas responsable por el contenido de tus usuarios y poder tener esa sensación de puerto seguro, vas a tener que, como empresa, vigilar a sus usuarios para saber que no están poniendo algo infractor. Entonces, es un incentivo, ¿no? Y se da mucho que a veces la norma, la última tendencia ya no es que la norma ya tú tienes que bloquear o vigilar el contenido, sino que voluntariamente ahora los ISPs con la industria de contenido se ponen de acuerdo para que después de, por ejemplo, seis veces que vean que te estás bajando con contenido ilegal, el infractor de los derechos de autor, te desconectas en Internet. Y ya desconectarte en Internet a una persona, en una casa ¿cuántos piden? Piden mucho. Si la Internet la utilizas mucho y la utilizas para el día a día. Y es más, el relator de libertad de expresión de lasaciones unidas ha dicho que la necesidad de Internet es un derecho fundamental. Y cortar la necesidad de que se escriba cooperación en el año ocurrido. Entonces, ya las medidas están llegando a un punto en que ya no podemos aceptarlo. Y ya están cambiando la infraestructura de la red, el corazón de la Internet, de la Internet que ahorita conocemos, creando postos efectivos para aquellos que quieran abrir su empresa y crear una red social a la peruana y porque vas a tener que ahora pagar a abogados para ver si no la responsable por preocuparte con una serie de medidas que tendrías que implementar. Además de todo eso, el documento se crea. Así que ni siquiera sabemos que hay ahí. Y eso nos preocupa mucho porque ni siquiera los intereses de los usuarios están representados, sino solo los intereses de la mesa de esa empresa. ¿Y de quién es la Internet? ¿De quién es la Internet? La Internet es nuestra. Es la de nosotros. Es nuestro Internet. Es los blogs, es tu Twitter, es tu Facebook, es tu blog, es tu peer-to-peer, es las redes sociales, es, no sé, la capacidad que tienes de comunicarte por mensajería. La Internet la hacemos todos, es una red de ciudadanos y si la van a cambiar, nosotros la vamos a estar presente. Y ahora es el momento de actuar. Yo sé que en el Perú me está contando ya no es como en la época de Fujimori en la que todos estamos articulados y trabajamos, yo estaba ahí, ya me siento una persona mayor. Ahora la gente está disfrutando, estamos disfrutando, bueno, acá no, pero estamos disfrutando de algún momento de auge y de economía. Lo que está pasando con el TPP va a afectar eso, esa economía, esa innovación, porque es la Internet la que nos ha abierto muchos de nosotros oportunidades, sea inclusive para estudiar, para cuestiones científicas, para acceder y conocer al académico en Berkeley, para conectarte con otras comunidades. Gracias. Gracias.